Estamos elevando, interponiendo pedidos de informes para saber cuál ha sido el destino de la constitución del Fondo de Fideicomiso para la compra de maquinaria para la provincia de Jujuy. Entendemos que todavía no se ha dado a conocer cuál es el destino, cuál fue la compra efectivamente realizada y de hecho hemos recibido un informe de organismos públicos donde la plata del Fondo Fiduciario fue puesta en plazo fijo, que es una situación sumamente irregular. Desde el bloque del PJ vamos a estar interponiendo las acciones necesarias para conocer con certeza cuál es la situación en este tema. ¿Cuánto es aproximadamente lo que ustedes pudieron acceder a información de que está depositado con plazo fijo? 600 millones de pesos. Así que es un monto por demás excesivo, ya habían surgido a través de distintos medios, incluso estuve en entrecruce con el Ministro de Infraestructura por la constitución de un plazo fijo por 100 millones. Gracias. 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 Gracias.